Hola, muy buenas futuros diamantes, os dejo aquí otro vídeo de Brawl Stars, estoy abusando con Leon en supervivencia No sé si consigo un récord de racha de victorias porque no sé en cuánto está el récord pero desde luego consigo muchas victorias seguidas Y al menos yo anteriormente en Youtube no he visto a nadie conseguir tantas victorias seguidas en solitario quedando primero constantemente Y encima tiene un final bastante inesperado que está bastante guay Así que nada, echadle un ojo que estoy seguro que os va a gustar Y abusad de Leon antes de que lo nerfeen que en el siguiente parche ya han anunciado que le van a desfear todo el daño un 8% Tengo a Leon a fuerza 7 y aún no lo he subido casi nada de copas Tengo ahora mismo a Leon a fuerza 7 y lo tengo en 70 copas únicamente, casi no lo he subido Porque he estado esperando el momento, quería subirlo bastante fuerte para poder abusar de él todo en el mismo día Coger un día en streaming y subir 300 copas en 100 Porque ahora mismo Leon es el campeón, es el campeón que más ha roto del juego Y quería pues eso, traeroslo un día al canal Pero abusando un poco, ¿sabes? No sé, quería que aún coge más descarado el hecho de que este campeón esté tan, tan grande En plan, me acabo de abrir la caja Y aquí me voy a cargar la curación ¿Me carga su torreta? Sí, tío Primera partida, ya voy con 9 Es que lo podría matar a distancia, ¿sabes? Mamacita, tío He matado, hay 3 muertos y creo que los he matado a los 3 yo, ¿sabes? Hostia, no sé, tío, que hay que balear Es que encima juegas a abusar del autoataque con... Uff, casi me matan Pero claro, tío, es que es increíblemente rope, tío Es que no tiene sentido Os lo digo en serio ¿Cuánta gente hemos matado? Me he cargado a 5 o 6, ¿no? Se escucha fuerte el juego, que voy a bajarlo un poco Es que lo he subido porque se escuchaba muy fuerte... O sea, se escuchaba muy fuerte la... O sea, muy baja la música del juego Pero parece que el juego sí que lo escucháis fuerte Os lo pongo aquí Decidme si ahora se escucha mejor Voy a tirar el sigilo Y vamos a buscar aquí a nuestro enemigo Es probable que esté dentro de los bushes Seguramente estén ahí dentro ¡Dol! Sin sentido Vale, mira, ahí está Hostia, es 14 cajas contra 0, tío Es que me voy a dejar tanquear un poco No tiene sentido, tío El puto enemo está rotísimo Vamos a ver cuántas partidas seguidas Gano En... En... En supervivencia del tirón, ¿sabes? Sin perder ni una Yo creo que... A no ser que la líe un montón Que me flipe No voy a perder en unas cuantas, ¿eh? Antonio En supervivencia Tiene otro... Otra relación de aspecto de cinta al juego, ¿eh? Cuando están dentro de supervivencia Le salen bandas negras por otro lado Vale, ¿y qué hago? Pues... Voy a hacer partida de nuevo Vale, vamos a por este Abusando del auto-taque, tío Aun con el auto-taque lo he reventado Bueno, ahora voy a intentar arreglar un poco lo de la cámara Pero no sé si voy a poder Ahora en medio de partida Es que para hacerlo en medio de partida Tendría que hacer aquí Y... Bueno, toma, te dejo el ratón aquí Si lo quieres arreglar Yo de mientras sigo para adelante Mmm... Lástima no haber podido cargar la última Es que no tiene sentido Un campeón que a distancia pegas Y que a la vez Oh... Vaya fe de haber fallado esto No tiene sentido que puedas levantar a distancia Mira, es que acabo de casi burstear a un... Espérate, me voy a tirar esto Vamos por aquí Vamos a encontrar aquí a la amiga La de la amiga sabe que estoy aquí Así no tiene sentido Lo dicho, no puedes ser un campeón Que pegues a distancia Y que a la vez Pegues más también Que... Que los que son cuerpo a cuerpo O sea, este campeón ha roto el juego Vale Me voy a meter en el bush Siempre con Leon Hay que intentar Meterse en el bush Y una vez dentro del bush Ya Vale, vale, vale El cabrón me ha visto A ver si me da... Creo que me da tiempo a meterme en este bush de aquí Vale Ahora nos quedamos aquí escondidos No saben dónde estoy Y a ver si se acerca alguien Vamos a ganar esto también O sea, vamos a ganar de nuevo Lo que... No se está viendo el chat en el streaming Me parece Puede ser Es que cuando miro no lo veo También es que tengo lo de esa pantalla completa Nada, me voy a mover ya Es que me da igual entrar a Faith Check Porque es que a cuerpo a cuerpo voy a ganar Y más teniendo en cuenta que tengo Ocho putas cajas ¿Sabes? Ahí a la izquierda tiene que haber uno Estaba claro Es que si no, ¿dónde estaba? ¿Sabes? El tío dirá Este pavo es hacker ¿Sabes? En plan Vale, pues mira Ya estamos Uno contra uno Tiene cinco mil de vida Yo tengo ocho mil Pego el triple que él Yo creo que le gano hasta distancia Voy a intentar ganar la distancia Es que pego seiscientos por Shuriken No tiene sentido No tiene puto sentido Lo digo muy en serio ¿De qué campeón hablas? Hablo de León Está muy roto Llevamos dos partidas en supervivencia Y dos victorias Ya os digo Lo tenía a fuerza siete Y no lo quería subir Para abusar del campeón Directamente en el stream Hacer un especial León ¿Sabes? Como estamos haciendo ahora Que estáis justo en el especial León Habéis llegado en el día perfecto al stream Y pues subir Pues cien copas seguidas Del tirón En plan Más ocho, más ocho, más ocho Más ocho sin parar No le digo que voy a subirme De aquí un poco el volumen De los cascos Porque Ojo un poquito Si no tiene sentido No puedes pelearme No puedes pelearme Cuando veáis un León Salir corriendo Si le plantáis la cara Lo más mínimo Os va a matar Es que no tiene sentido Lo que pegas Lo digo en serio Está muy roto Me siento hasta un poco sucio Es que pensé que hasta ahora No lo he jugado Ahora estoy jugando a este campeón Por primera vez En verdad Bueno gracias por hacérmelo Mira vamos a ir por aquí Amigo, amigo, amigo Es que encima Cuando lo tienes a cuerpo a cuerpo Le haces autoataque Y sabes que con el autoataque Ya lo matas No tiene ese punto de sentido Ojo que este tiene ocho Sí, sí Da vueltas Que vamos a hacer equipo Hostias Hostias Ese es un peligro O sea Ese no es un peligro Perdón Vale Margemos de aquí Nos ponemos en chigilo Vamos por acá Vamos un poco de vuelta Que no sepa donde estamos Vamos a ir por aquí A ver si me da tiempo A meterme el bush Me da tiempo A meterme el bush Bueno Ha sido suficiente Tres partidas Tres victorias Ya os lo digo No vamos a perder La única forma de que perdamos Es que me hagan un bucaque Entre muchos O que me flipe demasiado ¿Sabes? Si juego demasiado Esto va a ser el típico vídeo Que se lo tenéis que pasar a Supercell ¿Vale? Para decirle Oye Supercell Mira esto Hay un chaval Que ha ganado 50 partidas seguidas Con Leon En supervivencia ¿No creéis que quizá Deberíais nelfearlo? Y ahora es cuando Por decir esto Justo Esta la pierdo ¿Sabes? Uf Uf Me estoy metiendo en problemas Vaya por culo Es que este tío Me mantiene bien la distancia ¿Sabes? ¿Hasta qué? Cometiste un error Te acercaste de más A un puto Leon Mierda No suficiente de más Bueno vale vale No vamos a hacer una No vamos a pelear Una batalla complicada Vamos a ir a A lo seguro Esta ya pinta Un poco más complicada Tener solo dos cajas Uf Ya está Tener solo dos cajas Me hacía sentir vulnerable Vale Vamos a por ese Que ese nos va a dar Unas cuantas más Es que tengo tres Y él tiene cinco ¿Vale? Y aún así Bueno espérate Este era el de antes Yo creo ¿No? No sé si este era el de antes O el de antes Es el que tiene ahora cuatro Ahí Pero bueno Nos hemos ido Nos lo hemos llevado al pozo Hostias Quieren hacer equipo Quieren hacer equipo Hijos de puta Como hagan equipo Me van a putear Vale 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 Mira 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 Hacemos equipo Hacemos equipo Hacemos equipo Lo voy a traicionar A la que pueda Hacemos equipo Hacemos equipo Nunca te fides de un Leon Soy un hijo de puta Tío Soy un hijo de puta Me siento muy mal Ahora mismo Es que me la han hecho A mí muchas veces Tío No podía no hacerlo Tienes clan Al que poder entrar Tenemos uno que se llama Guns Espacio N Espacio Rosas Lo tenemos casi lleno Solo meto a la gente Que se suscriba al canal Porque tenemos cuatro o cinco Cuatro o cinco huecos He sido un poco hijo de puta Aquí Venga vamos a ver Tres partidas Tres victorias Diré que llevamos tres Quizá llevamos cuatro Mierda tío Mierda Déjame en paz Cabrón Vamos a pillar aquí Cofres Me voy a poner poco Uff Espérate Espérate Estamos en problemas Esto ya no pinta tan bien Como las otras Esta pinta jodida Creo que este Me lo llevo al pozo Voy a pillar esta caja Y me meto en sigilo Y vamos a buscar Al mejor postor Para matar Vamos por aquí Ah Me he salido del bus Me han llegado a ver Mierda tío Pero bueno Es que no tiene sentido esto tío En serio no sé Es que encima No estoy ni apuntando Si es que uso el auto attack Todo el puto rato Acabo de matar a un tío A distancia Cuando eres un campeón En teoría de distancia Y yo no Me interesa gastar el de esto Para matar a este Que tiene seis copas Y es mucho más peligroso Que el que tiene una copa ¿Sabes? Ya que voy a gastar la última Y es que a distancia Le estoy reventando No, no, no De verdad, de verdad No me cabe en la cabeza Como este campeón No lo han nerfeado aún Y ahora con 11 No tiene sentido tío Eso ha sido muy feo tío Ya lo sé A ver tío Pero es que En el amor y en la guerra Se vale todo tío Y hay veces que Nunca te fíes de un león tío Yo creo que me voy a borrar Este juego Porque no me tocan brawlers Y sé que soy un pesado Pero no es justo Que amigos míos Con 500 copas Tengan personajes nuevos Y yo Ya tío Es que a veces Tienes mala suerte Pero también Lo que tienen para compensar Un poco eso Que te está pasando Es que cuanto Más tardas en abrir un blawler Más tanto por ciento tienes De que te salga uno En la siguiente ¿Sabes? Cada vez que lo abres Digamos que aumenta un poco El tanto por ciento De la siguiente Y eso está bien Aquí me meto en un fregado A ver si me meto para allá Venga es Venga esa Predicted Ok Aquí el mago habrá cogido Estas dos cajas Y si hubiese ido a por él No las hubiese cogido Ni de coña Voy a pillar esto Pero Hay prioridades He visto a dos tíos Matándose Y digo Pues prefiero ir a por aquí O sea por esto Es que no sé No apunto tío Que es que hago auto attack Estoy abusando Del puto auto attack Ese George Muchas gracias por suscribirte Bienvenido a la familia TXZ Muchas muchas gracias Por el apoyo Vale voy a meterme en sigilo Me meto primero en el bush Y voy a ir a por el mago Muchas gracias tío Por suscribirte Lo he dicho Si quieres entrar al clan De Brawl Stars Escríbeme por la Por el La guild O sea Manda el app Y di Soy George ¿Sabes? Y demuéstrame de alguna forma Que eres tú Dime aquí tu nickname De Brawl Stars Y avísame Y entro en la guild Y te acepto ¿Vale? Y te meto dentro de la De nuestro club Ok pues nada Ya llevamos 10 cajas Vamos a ir a por otra victoria Mientras esos dos se pelean Recargo un poco de balas Y hacerlo así Es que 1200 A cuerpo A cuerpo tío No sé Vale ¿A cuál matamos primero? Creo que voy a matar a la Jensi Que me da un poco más de por culo Que el arquero Sí Venga da vueltas Que hacemos equipo Me siento sucio Me siento muy sucio Abusando de esto 5 partidas 5 victorias Increíble tío Voy a cambiar de 90% Win ratio del stream Lo voy a poner a 100% Porque No hemos perdido ninguna aún Y bueno Así Tenemos tanto por ciento De gafarlo Es increíble tío Pero que jugando en supervivencia Que a ver Que te ría en supervivencia En verdad En cualquier momento La puedes liar y perder ¿Sabes? ¿Qué es un Brawler? Un Brawler es como Un campeón del lot ¿Sabes? En plan Pues eso Hay 23 Brawlers Ahora mismo en el juego O 22 O sea no estoy seguro Hostia es un Frank Me lo llevo rápido Y nos piramos Bueno Frank Puedes venir a por mi O puedes Coger esas dos cajas de ahí ¿Qué prefieres? Nada tío Escoges la opción De ser un hijo puta Es un normal macho Podrías estar deciclando Podrías haber cogido Dos cajas tranquilamente Y has preferido putearme Pero bueno Al final estas dos cajas Me las he llevado yo Vale Casi que me ha valido la pena Tío ¿No hay nadie pillando estas o qué? Pues nada tío Me voy a aciclar O sea si puedo conseguir Un león con 6 cajas Pues no voy a decir que no Vale Se va el spike a por esas Se piensa que la va a poder pillar Pero yo voy a poner Antes de que la pille Si se queda a pillarla Lo voy a matar Increíble Ocho cajitas ya Quedan 6 brawlers Y ya tengo 8 cajas Aquí abajo había una penny Vamos a ir a por ella En un fly Es que no tiene tanto No tiene forma de ganarme A distancia pego más que ella Y a curva curva Y la única forma que tendría que ganarme Es esta Que me dé mil vueltas Hostias No es mala eh No es mala No es mala No es mala Pero estás encerrada tío Tardo temprano Lo que no sé Es por qué no pone el mortero ¿Por qué no pone el mortero tío? Si pusiese el mortero Ahí está Claro Al menos así me manda Fuera ¿Sabes? En plan tendría Sería un poco de por culo Desde que está pegando el mortero Vale Quiero matar al Frank Ya está Ese Frank Que me ha puteado al principio Nos metemos aquí Ya estamos en el bush Amiga Penny Amiga Penny Let's go Let's go 12 cajitas Venga 12 contra 1 Sin sentido tío Increíble O sea al principio Es más fácil conseguir brawlers Sobre todo los primeros Los que no son O sea los Los normales Entre comillas Son muy 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 fáciles eh Llevamos Vamos a ver cuántas victorias seguidas Llevamos ya vale Jugando Mira 53 copas En nada de tiempo Hemos subido del Tino Llevamos directamente 1 2 3 4 5 6 7 7 victorias seguidas ¿Vale? 7 victorias seguidas A ver cuántas rachas ¿Cuántas rachas de victorias Conseguimos seguidas En supervivencia? Yo creo que Puede ser que consiga El récord que haya Es que no sé cuál es el récord De español la verdad O el récord europeo Pero es posible que lo consigamos Si hay alguien que lo sepa Que me lo diga Que entonces A un tryhard De más Es que encima Estoy jugando en plan risas ¿Sabes? No estoy jugando full en serio A ver He hecho una guarrada en verdad Eso sí que ha sido un poco tryhard Lo de dar vueltas Hacerme A mi equipo de 1 Venga va Le digo Uff Casi me ganan No sabía si le iba a ganar o no La verdad Me había jugado un poquito Pero confiaba en que sí Si León es el campeón Más de todo el juego Pues tendré que ganar A todos ¿Sabes? Es que no tienes que tener miedo A nada Yo creo que lo único Que tienes que tener miedo Es a una pump con la ultimate Si tienes una pump con la ultimate Ahí sí que quizá Haya que tener un poquito Más de cuidado Porque es que te burstea Antes de que le pegues ninguna ¿Ves? La pump me da un poco más de miedo Si os habéis fijado Aquí he mantenido la distancia Pero creo que si no mantengo la distancia Y me pongo cuerpo a cuerpo Creo que la hubiese matado Vale Mátale Ya sabes Ya me vale la pena Tío La O sea la pump La shelly Joder No sé por qué a la shelly le amo Pump Pero esto ya me vale 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 Pues queda el Darryl Yo creo Y el Darryl va a tener unas cuantas copas Pero Yo estoy bastante ciclado Me voy a esconder aquí un poquito Vamos a ver si es el que da Su primera muestra de posición No hace falta que haga facecheck A ver Después le puedo Si no se acerca Puedo salir yo Y disparar a los bushes Es verdad Que yo tengo la distancia Sin sentido Sin puto sentido Por favor Por favor Supercell Nerfead a Leon O sea Nerfeadlo A la que lo suba 500 copas Que lo voy a subir en este stream Porque eso es una puta locura Es no parar de ganar Pero Pero nerfeadlo En plan También por eso he empezado a hacer stream Yo al principio digo Cuando tenga el Leon a fuerza 9 O a fuerza 10 Hago el En plan de 0 a 500 Pero digo tío En verdad me lo van a nerfear antes Y haber sido subnormal Y no lo habré subido Cuando lo podría haber subido En un fly Vale El ricochet aquí puede ser un problema Tengo que Vale Si es tan malo Pues no En plan El ricochet podría ser un problema Pero si se suicida Eh Si vale Hacemos amigos Pero me quedo yo a las cajas Como te ves una sola caja Te mato Mira Me has atacado tú primero Me ha atacado el primero Es que no sé tío Para qué voy a hacer amigos Si soy el más fuerte Amigos haces cuando necesitas ayuda En plan Pues para matar a los bulls Haces equipo Sabes Pero cuando ya eres el más fuerte Para qué quieres hacer equipo Tío Oh Qué hijo puta Voy a ver por aquí Que es el camino Oh ¿En serio me puede ver A través del muro? Guau guau Me ha puteado eso Yo no lo sabía No sabía que me podían llegar A ver a través del muro Pensaba que El muro ya siempre era A suficiente distancia Como para que no me viesen Aquí estos face checks Pueden ser peligrosos Sobre todo me da miedo Una shelly Sé que si perdemos alguna partida Va a ser culpa de una shelly O que me hagan un bucaque Entre tres Ya os lo he dicho Vale, vale, vale Quedan cuatro aún Tío Si yo he matado a dos o tres Es increíble Nah, no tengo que tener Tengo que tener paciencia Así Tieniendo nueve cohetes ¿Quién quiere hacer equipo conmigo? Venga, dad vueltas ¿Nadie quiere hacer equipo conmigo? Sí, tú sí Vale Vale, algo así Me meto en el bush Tiramos el sigilo Y voy a ir a por el mago El mago es el que más Por tú me puede dar No tiene sentido, tío Hacemos equipo, tío Ya que solo quedamos tú y yo A ver, tío Si esto haces Vas a morir Ojo, ojo Ojo Que me voy a intentar liar No entiendo nada, tío Ya, está claro Que cada vez Conforme vaya subiendo de copas Me va a tocar gente mejor Pero aún así Yo qué sé, tío Sí, sí, tiene sentido ¿Cómo te fue las placements? Aún no he jugado las placements Mañana jugaré la primera placement Del League of Legends Eh... No sé, tío Sin sentido De verdad Es que encima Leon pega más Cuanto más a cuerpo a cuerpo está ¿Sabes? Entonces Este tío, por ejemplo Hostias Hostias, 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 hostias Hostias Que me muero Y perdí a la racha Y quedaba último encima Uf Ha estado muy close Esto ha sido por abusar Ahí del auto-attack Déjame, déjame Somos amigos Somos amigos Ah Pues toma Me has atacado tú primero Me gusta Me quiero ir, me quiero ir Me da miedo Las shellys, tío Quiero matar a este tío Nada No lo voy a ver Uf Solo ha muerto uno Aún de momento en la partida ¿Eh? Y lo he matado yo Vale Ya han muerto dos Vale, vamos a ver Cómo sale esto Por aquí abajo Este ya se empieza A complicar un poquito ¿Eh? Vale Este ya ha gastado La última Pfff Sin sentido Vale Me voy a intentar Meter en ese bush A ver si puedo evitar El face check Vale Hay uno con seis copas Ahí O sea, seis copas Seis cajas Es que me van a ver Meterme en sigilo Pero bueno Yo creo que me vale la pena O me lo puedo guardar Para un momento importante No hace falta tirarlo Siempre, siempre, siempre En el bush ¿Sabes? Vale Voy a intentar matar Al bull este Antes de que pueda ser Un problema Nada Tengo que Mi objetivo es que ese Darryl Muera de alguna forma Entonces Me voy a guardar el sigilo Para ver cuando el Darryl Se esté peleando con alguien Y Y a la que vaya A por alguien El Darryl Iré yo A por él Me meto en sigilo Y entro Vale Tengo el centro Bueno Espérate Que puedo conseguir Aquí un par de copitas Me voy a meter el chiquilo No tiene ultime Voy a atacarle ya Para que no la llegue a cargar No No puede ser He perdido Tío Bueno He quedado segundo No puede ser Se ha quedado 50 de vida Wala En serio me ha ganado Tío No me lo creo Tío